¿Qué es la convocatoria de la Nación? Audiencias y reuniones que no son otra cosa más que dilatoria, decimos que los tiempos de los políticos no son los tiempos de los trabajadores. Nosotros necesitamos una respuesta en materia salarial y en este conjunto de reclamos que no solamente tiene que ver con lo salarial, sino también hablar de la reincorporación de los 47 despedidos del Banco Central, decirle al presidente de la Nación que cumpla con lo que ha significado campañas electorales, estos compromisos de eliminar el impuesto a las ganancias tampoco se cumplió. Todas las medidas hasta acá no han sido otra cosa más que perjudicar al sector del trabajo, beneficiando a otros sectores empresariales como en el caso de los banqueros. Cuando el presidente de la Nación en campaña decía que las paritarías iban a ser libres, iban a ser discutidas por actividad, nosotros estamos en una actividad que es bastante rentable, deja muy buenas utilidades, y esto muestra que lo que está solicitando en este caso la bancaria no es nada caprichoso, mucho menos descabellado. Es por eso de que se le pone límite, se convoca una media de fuerza y hoy la estamos cumpliendo en todo el país con un alto acatamiento. Y anticipar, coincidiendo con el Secretario General Nacional, que si no tenemos respuesta vamos por las 48 horas para la próxima semana. ¿Y qué es lo que específicamente están pidiendo? ¿Cuánto es el incremento salarial? No puede estar por debajo del 30%, esto comparando con la carrera inflacionaria que no se le pone límite, y que golpea fuerte en el bolsillo de los trabajadores haciéndolos perder el poder adquisitivo. Entonces hoy, no solamente hablar de paritaria, que no puede ser inferior al 30%, sino lo que te decía recién, está condicionado a que se reincorporen los trabajadores de despedida del Banco Central y la eliminación del impuesto a la ganancia o una solución que ayude a que no se le meta la mano en el bolsillo como lo están haciendo hasta ahora, no solamente a los trabajadores bancarios, sino a los trabajadores en general. ¡Gracias!